¡Están grabados! ¡Están grabados! ¡Están grabados! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás grabando o estoy grabando, güey? ¡Es una batería! ¡Es un ángulo! ¡Uy, bicicleta, güey! ¡No, no, no! ¡Gracias! Me quedó miedo, hermano. Ya, güey, no, no ven más, güey, no ven más. Ya, güey, no, no ven más los papos, güey, no los ven más. Hace años que la Casa Central no era invadida por ofertas públicas, no siendo llamada por las autoridades. Hoy día, producto de las actividades que se llevaron a cabo, hubo una situación acá en la esquina de Alameda con Arturo Prat, y Carabineros ingresó sin autorización a la Casa Central, no solamente a los patios, sino que también ingresó al patio Domeico, tiró bombas lacrimógenas al interior y golpeó con luma a los estudiantes. Hay más de 20 estudiantes que están heridos. Esto es inaceptable y lo rechazamos. Llamamos a las autoridades nacionales a poner término a esta agresión que ha sufrido hoy día la Casa Central. No porque los estudiantes estén manifestando, la reflexión tiene que ser la forma como se entrega. La Casa Central es altamente vulnerable. Una bomba lacrimógena al interior puede generar un incendio que termine con 140 años de historia. No?